Pero primero, el objetivo del juego, el objetivo motor es desarrollar y trabajar la velocidad, la toma de depresiones, la batería. Pero lo que quería que también vieses el juego, otra cosa que es, que como con un material tan simple como tapones y lo otro es vender balón, podrían ser unas bolsas al día y un papel, se puede hacer un poco de servicio. ¿Vale? Pues bien, os voy a ir comentando varias cosas. Yo voy, por ejemplo, salto, y entonces van a ir a saltar así. ¿Vale? Vamos a saltar así. Vale. Y entonces digo, por ejemplo, seguir, 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 seguir. Al mismo tiempo, caerá, porque cae la cabeza. Y seguir, seguir saltando. Cadera, y ya saben dónde es la técnica que está haciendo saltando. Rodilla. ¿Cocáis? ¿Vale? Bien. Por ejemplo, hará, por ejemplo, a ligón verde. A tú no te cuento. Ligón verde. Entonces, uno de la pareja coge el tapón verde, y el que ha cogido el tapón verde, gana el punto. Y además, si coge la pelota y le da al otro, otro punto. Por eso, el que no coge el tapón, perdón, el que no coge el tapón, tiene que irse cogiendo para el otro lado. No vale cruzar la línea ni ir detrás de él para darle el valor. Se tiene que darle desde aquí. Tienes que darle desde aquí. Y si el otro coge el valor, es un poquito para el otro. ¿De acuerdo? Y quiero que te digas conmigo. ¿Conmigo? ¿Preparado? Sí, la pausa cuando te la has tirado, ¿no? Sí. Sí, sí, cuando te la tiran. ¿Qué va lo a hacer? Sí, perdón, Julio. Es que ahí va conmigo en España. Ah, no, ya. Venga, preparado, lo había tenido, y me pido. ¿En nada? ¿Lo ha cifrado? Sí. No. Hay que coger primero el valor y después la pelota. Es el pelota, el tapón. El que coge el tapón, es el que puede coger la pelota. No lo haces. Y tú coges, el que coge el tapón, hace que el otro cola para otro lado. No, si no coge el tapón, nada. Venga. Ahora, rápido. Rodillas. Orejas. Nada, ahora quieto. Rodillas. Tobillo. Rodillas. Cadena. Cabeza. Oreja. Rodilla. Tobillo. Oreja. 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 Rodilla. Oreja. Rodilla. Rodilla. Oreja. Rojo. ¡No se pide el tapón! 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 Venga Venga Ahora Silencio Saltando así Venga, saltando, saltando 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 Palmar encima de la cabeza Palmar encima de la cabeza Siempre cae palmar encima de la cabeza Calera Palmar encima de la cabeza Calera Rodilla Palmar encima de la cabeza Rodillo Rodilla Palmar encima de la cabeza Rodilla ¡Feliz! Venga, rápido, rápido ¿Está quemado? ¡Feliz! 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 Vale Ahora Lo vamos a hacer De espalda al balón Lo ponemos de espalda al balón Y vamos a hacer Sentadillas Venga, sentadillas 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 Venga, no paramos ya Venga, sentadillas Ahí, muy bien Venga, sentadillas Todos Venga, vamos, sentadillas Sentadillas Manos a la oreja Codilla Tobillo No paráis de hacer sentadillas Tobillo Orejas Seguir, sentadillas Codillas Rodillas Tobillo Venga, vamos Orejas Palmas Para encima de la cabeza Rodillas Palmas Para encima de la cabeza Ahí existe otra cosa, solo se puede coger el valor si habéis cogido el valor. Venga, sé que está complicado mucho. Me han dicho que en mi época se llamaba esto soldadito o algo así ahora dicen burpi. No sé lo que significa. No sé lo que significa, pero vaya, que es como... Hay que dar una ligada en el suelo, un poco menos eso. Ancelo, venga. ¿No? Empezamos en el suelo y saltamos hacia arriba. Venga, empezamos en el suelo. Todos empezamos en el suelo. Venga, estamos en el suelo. Yo quiero esperar un momento que diga, esperar un momento. Venga. ¡Preparados ya! Venga. Yo no tenía que decir nada, eh. ¡Polis! 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 Venga, empezamos. Venga, volvemos rápido el mono, el mono, venga. Venga, vamos. es igual de espalda igual de espalda venga de espalda de espalda burpi de espalda venga adelante es que quiero que calentéis bien para el juego que viene después y bien para el juego que viene después venga todos venga adelante es que se abre un valor venga abajo venga oye y no está ah si si está venga venga eh ahí está así ya venga preparado ya verde venga ahora venga el último para finalizar venga el último rápido 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 venga el último rápido por favor no en la bola venga rápido el último venga haciendo ya lo que haciendo ya lo que venga preparado ya rodilla cadera rodilla oreja tobillo cadera tobillo parmada 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 por encima de la cabeza blanco vale recoged por favor rápido recoged y los ponemos cadera tin Gracias.